Bienvenidos mis fieles y felinas a Hamelin, un juego que, bueno pues esto, la forma de verse es un poco ñe, pero puede estar bien, estoy probando si funciona el mando, creo que no. Tiene como gráficos de playstation 1, eso lo he visto y la verdad que la invitación pues estaba interesante, para que mentirnos. Vamos a ver qué tal es, no me estoy entendiendo de nada, me da poco igual. Como tengo que jugar con teclado y ratón, creo, probaré a ver si el mando funciona cuando esté en el juego, pero... No sé si es que eres una ratita o algo por estilo, en un culto o algo así, pero... Joder macho, eso se queda mal rollo. Para ser play 1 tela, ¿no? Se ve bastante bien, ¿no? Es crimen en la cara. Es un viejo barbudo. De mi padre. Vale, lo que tú me digas. ¿Podemos jugar ya? Es que no sé si puedo jugar con mando, creo que no, creo que el mando no... A ver. Ah, pues espera, sí. No. ¿Cómo se juega esto? Ah, vale, vale. Hostia. Ven aquí, ratita. Somos una ratita, no entiendo el lore, porque somos una ratita, pero... Hostia puta. ¡Hola, venga! La Inquisición de las ratas. No me gusta mucho cómo se maneja, de verdad, el juego es cero manejo así, pero vale. Cero manejo, para mí. Vamos a intentarlo. Es que luego también está de de lado, tío. Vale, me ha visto un guarda, tío. Me meto por aquí, no me debería ver. Hija de puta, cuando se... No sé si es un zombie, tío. Y me pone nervioso como suena el... ¿Vale? En algún momento me van a ver. Eh, hay que subir por ahí, seguro. Vale. Vamos a subir un poquito esto, así. Giramos un poco acá. No me caeré, ¿no? O sea... Tendrá límite para no caerse, digo yo. Me encanta el sonido. Vale. ¿Y ahora por dónde? Me imagino que por ahí, ¿no? Me parece que me dice, no, puedo ir por ahí. No. Vale, hay que ir por ahí, por lo veo. Ok, hay que ir por aquí. Ahí está el culto, tío. A ver, amigo. Pues ni aquí. Creo que... Vale. Ahora... No tengo ni idea para dónde hay que ir. No. Ahí, para ahí no. ¿No? ¿Para dónde voy ahora? Por aquí, amigo. A ver, a ver. Tira para adelante, tira para adelante. Vete aquí, vete aquí. ¿Cómo corre, tío? Vale, me da que van a matar a alguien. Creo. No sé, ¿eh? Me da un poco la sensación de que es matar a alguien. Vale, pero ¿ahora cómo bajo? O sea... Supone que yo he venido aquí para algo. Sí. Tenía que acercarme. Sí, está quemando a alguien, tío. Están quemando a alguien, chaval. Siendo la época es... Puede ser mil cosas. La iglesia o algo por estilo. Y dado que creo que estamos en una iglesia... La iglesia. Para que lo digan que la iglesia no era asesina. Eh... Rata. Rata. Relax. Te me relajas. ¿Cómo corre, ¿no? Parece que mira hacia arriba. Vale. Ah, vale, vale. Aquí. Buah, como tengo que dar toda la vuelta, la hemos cagado. Vamos. Ah, no puedo ir a la oscuridad. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué están haciendo? What? Eh, ¿qué ha pasado? You need 6 rats? What? Ah, que están quemando a otro también. O sea, que están quemando dos. ¿Cómo va esto? Eh, ese es el viejo del principio. Uno de 6. Ah, que tengo que rescatar ratas. ¿Cómo va esto? Tú ven aquí. Ven conmigo. Antes de que te vean, ven conmigo. Vale, tengo que como rescatar 6 ratas, ¿no? Supongo que sí que me vean. Parece que he visto una ahí. Mira, ahí está. Eh... Amiga. Es que eres tonta. Es que eres tonta. Es que eres tonta. Yo no te he dicho que vayas ahí. Yo no te he dicho que vayas ahí. Es que eres tonta. Eres tonta. Eres demasiado tonta, tío. Bueno, también luego el manejo es el manejo. Me pilla. Me ha visto, eh. Ah, vale, que... Hola, venga a las 3 de golpe. ¿Por qué no? ¡No! ¡Yupi! ¡Yay! Esta va a ser difícil. Esta va a ser difícil. Con estos controles va a ser súper difícil. Es que no sé lo que son, tío. Tienen ojos como rojos, tío. Hay que ir a este. No, 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 no. Somos tontos. Pero es que me ven. Ah, mira, ahí está la otra. Cuatro. Falta una. No, 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 no. Me ve, me ve, me ve, me ve. ¿Tengo que subir arriba? ¿O tengo que buscar todas las otras? Y voyas. No, no, no. Aquí. ¡Aquí! Es que... Vamos a arriesgarnos. Que es que si no, no veo... No veo dónde hay más. Mira, hay otra, creo. Mira, aquí. Vale, falta una. Ahí está. Ahí está. Y luego imagino que igual hay que subir. Vale. Están viniendo los dos. Vamos. No, nos vamos a arriesgar. Vamos a meternos un poquito aquí. Me va a ver. No me va a ver, ¿verdad? Es que el otro igual si da la vuelta me ve. Vale. Perfecto, ya tengo todas. ¡Ahora, ahora! Ya no sé dónde hay que ir. Tengo las seis. Me ve. Tengo las seis. Tengo que meterme aquí arriba. Sí, tenía que meterme arriba con las ratas. No entiendo por qué me tenía que meter arriba con las ratas. Pero me he metido arriba con las seis ratas. Y voy a invocar al demonio rata. Invocamos al dios de los Minecraft. 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 ¡Hostia, chaval! ¿Qué? A ver, quitando que... Quitando que la... ¿Qué es esto? ¿Igual esto es para cargar la partida? Bueno. Eh... Mientras dejo esto... Te voy a decir que la idea de la ratita está bien en... Eh... Ah, vale. Este es el final. Vale. O sea, la manera de ver el juego... Así en plan PlayStation 1... Me gusta, porque es una época en que me gustaba. La historia no sé por dónde pillarla. No sé si usábamos poder para controlar a una rata que viniera a coger a seis... Y rescatarnos mientras matamos a todos los demás de un ataque epiléptico, sensual, agonizador. No lo sé. Pero bueno, a ver, la idea... La idea no está mal. Lo que pasa es que los controles son un poco raros. O sea, la cámara es un poco rara. Y suerte que no es muy largo. Suerte que no es muy largo. Me ha gustado. Me ha gustado precisamente porque el juego no es largo. O sea, me ha gustado en plan decir... ¿Quieres una demo de prueba en el juego? Aquí lo tienes. No está mal. Los oniguitos de la rata no están mal. La idea de tener que esquivar a los soldados tampoco está mal. Aunque a veces igual, lógicamente, no son juegos bastante bien programados. En el sentido de que, como he pinchado en un suelo y se ha ido al otro lado. Con lo cual, me ha matado el soldado. ¿Vale? No sé, me ha gustado. No sé. Ha sido como un proyecto chiquito que no está mal. Como siempre os dejaré el link abajo por si lo queréis probar vosotros. Igual veis algo que yo no he visto. Pero no sé exactamente. O sea, yo creo que estábamos en una iglesia, sí. O algo por el estilo. Que iban a quemar a herejes, lo más seguro. Aunque si hubiera sido una mujer, hubiera pensado que es brujería o por el estilo. Pero un pavo controlando a ratas. No sé exactamente a qué se puede venir. Pero bueno, el juego no. El juego está bien. Este juego está bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Nada, mis felinos y felinas. Vamos a comer ratillas en este caso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.